Presidenta, ministra, señorías, me gustaría empezar condenando en primer lugar el último asesinato machista del que dimos confirmación ayer, una mujer de 37 años con dos hijos, es la víctima número 36 en lo que va de año 1114 desde el año 2003. Quiero que esta Cámara exprese su grito unánime de que nos queremos vivas y ni una menos. Esta ley de garantía integral de la libertad sexual llega hoy al Poder Legislativo para romper el silencio. Con su tramitación vamos a convertir la voluntad de millones de mujeres en una ley. Vamos también a decirles a esas mujeres que, tras muchísimos años de miedo, de soledad y de no ser creídas, por fin sus testimonios y sus experiencias importan, por fin van a ser escuchadas. Les confieso, señorías, que mi esperanza era no tener que enfrentar una enmienda a la totalidad de esta ley. Creo, sinceramente, honestamente, que eso habría significado que España había dejado atrás su larga historia de política sexual contra las mujeres. Dado que estoy en esta tribuna, permítanme reconocer entonces a las que antes que yo han peleado contra la hipocresía, la desigualdad jurídica, la violencia institucional y social y la doble moral sexual que siempre ha imperado en este país y contra las que las feministas hemos peleado siempre para garantizar la igualdad y el derecho a vidas libres de todas las formas de violencia machista. Porque las feministas tenemos agendas que son acordes a nuestro tiempo. Cada generación pelea por más derechos feministas, por mejorar la vida de todas las mujeres y avanzar hacia la justicia, la democracia y la igualdad en este país. Esta ministra, este ministerio y desde hoy también esta Cámara toma con fuerza ese hilo morado del camino que otras antes recorrieron. Y me gustaría detenerme en primer lugar aquí, dirigiéndome especialmente a las feministas socialistas, a las feministas comunistas, a las feministas de Izquierda Unida. Sé que no siempre ha sido fácil entender el necesario impulso de esta ley. Este ministerio y yo en primera persona quiero reconocer el difícil trabajo, el dificilísimo trabajo que muchas de ustedes han llevado a cabo durante décadas para lograr los consensos sobre los que hoy se construye una ley como esta. Somos y soy plenamente consciente de que el camino que estamos abriendo con esta nueva generación de derechos feministas, con la ley solo si es sí, es posible, única y exclusivamente gracias al camino que otras habéis abierto antes. La gratitud y el reconocimiento de vuestras militancias para abrir este camino que hoy recorremos es una deuda pendiente que tiene nuestro país con todas vosotras y hoy desde esta tribuna es justo reconocerlo. Con esa memoria y ese ejemplo seguimos hoy caminando todas juntas. El debate, señorías, que ustedes traen hoy a esta Cámara es un debate muy antiguo, tanto como lo es el patriarcado. Y es que la disputa por la libertad sexual de las mujeres es más que centenaria y conecta este proyecto de ley que pone en el centro el consentimiento con antiguas luchas como la que se dio hace 100 años contra el artículo 438 del entonces vigente Código Penal. Un artículo que, como saben, condenaba el adulterio como un delito únicamente femenino y que daba carta blanca a los asesinatos de mujeres o a los mujericidios, en palabras de Emilia Pardo Bazán. Bastaba que ese marido burlado alegara sospecha de adulterio tras asesinar a su esposa y al hipotético amante para que ese asesinato machista quedase en la más absoluta impunidad. Durante el pasado siglo XX nos han contado siempre que los asesinatos de mujeres no eran sino crímenes pasionales en los que los celos eran no solo excusa de la violencia machista sino su mejor aliada. Las mujeres tuvimos que esperar a 2004 a la ley pionera contra la violencia de género impulsada por el movimiento feminista y a nivel institucional por el Partido Socialista para garantizar una comprensión democrática de la lucha contra la violencia machista en las relaciones de pareja o expareja. Una ley que las Cortes Generales reforzaron años después con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que el texto que hoy defendemos viene a completar para hacernos llegar a los estándares europeos e internacionales en protección contra las violencias sexuales para que ninguna violencia machista quede en la impunidad y para que por tanto todas las mujeres tengan la misma y necesaria protección por parte del Estado. Hoy venimos acompañadas a esta Cámara por las feministas que hace ya más de 100 años peleaban por la supervivencia más elemental y condenaban como Pardo Bazán, como Carmen de Burgos, como Nelken, como Campoamor la doble moral sexual, la hipocresía, religiosa, la falta absoluta de libertad sobre sus cuerpos, sus deseos y sus derechos como mujeres. Hoy también en su nombre hacemos ley un grito unánime, el de las bisnietas y las tataranietas de aquellas mujeres que dice «solo sí es sí» y «hermana, yo sí te creo». He comenzado mi intervención diciendo que veníamos a esta Cámara con la firme intención de romper el silencio. Más allá del debate parlamentario y de la confrontación partidista, hoy todas las mujeres de este hemiciclo deberíamos compartir la obligación de hacer presente la voz de tantas mujeres, niñas y niños víctimas de violencias sexuales, porque hoy, para romper uno de los tabúes más profundos del patriarcado, nos necesitamos todas. Señorías, frente al terrorífico mensaje que transmiten estas enmiendas a la totalidad, que no es otro que la invisibilización de las violencias sexuales, su normalización a costa del control y del sometimiento de los cuerpos y las vidas de las mujeres, debemos estar todas. Ha llegado el momento de abandonar eso que Rita Segato llama «pedagogía de la crueldad». El discurso del terror sexual, en palabras de Nerea Barjola, está grabado en nuestros cuerpos, convirtiéndose en la justificación más cruel del resto de desigualdades que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. El pacto sexual que sostiene la desigualdad y la violación de derechos fundamentales de más de la mitad de la población está fundado en ese terror sexual. El ejercicio de nuestra libertad, nuestra seguridad, nuestra capacidad de decidir, de vivir, están atravesados por el miedo. Todas, alguna vez, hemos cambiado nuestra ruta volviendo a casa para evitar lugares que nos parecen inseguros. Todas hemos mirado hacia atrás con miedo, caminando solas por la calle y todas hemos avisado de que llegábamos bien a casa a una amiga o algún familiar. Nos hemos vestido de otra manera, hemos evitado quedarnos solas con un hombre en una habitación, hemos respirado al ver que quien salía del ascensor era una mujer. Por supuesto, todas hemos esperado ese mensaje también de una amiga. Les hago una pregunta, señorías, ¿por qué los hombres no necesitan cambiar sus rutas para volver a casa o mandar esos mensajes cuando llegan? La respuesta es incómoda, pero es evidente. Un gran elefante en esta conversación que ocupa ya demasiado espacio y limita demasiadas vidas como para seguir obviándolo. Estamos hablando de violencia sexual en todas sus formas y hoy por fin venimos a dar la voz a sus víctimas porque este país no puede permitirse seguir sin reconocer esta realidad, porque la violencia sexual existe y la han sufrido y sufren millones de mujeres en nuestro país. Y, señorías, si no han pensado en la respuesta, permítame que yo les diga claramente. Ningún hombre necesita mandar esos mensajes de que ha llegado bien a casa, ningún hombre vive con ese miedo porque es a las mujeres a las que violan por ser mujeres, por el simple hecho, señorías, de ser mujeres. Nos violan, nos explotan, nos acosan, nos hacen tener miedo, nos asesinan por ser mujeres. Y ya ha pasado demasiadas veces como para que el Estado siga sin hacerse cargo. Si no se habían hecho esa pregunta, si no habían reparado en esa respuesta, si no han profundizado en el origen de esta realidad, puede ser que no se hayan cuestionado otras muchas cosas, puede que seguramente no lo necesiten, pero es una obligación de los poderes públicos y de los poderes del Estado hacerlo. Así que, permítanme que les plantee algunas preguntas más. Señorías, ¿por qué en España continúa siendo más fácil denunciar cualquier otro tipo de delito antes que una agresión sexual? Cuando una mujer es violada, ¿por qué preferimos contárselo a una amiga antes que a un juez? ¿Saben por qué esto es así? Sí, porque nuestra propia legislación ante una agresión sexual cuestiona a la víctima y no al agresor. Y todas las mujeres saben que van a encontrarse con preguntas que las colocan como culpables de su propia agresión. ¿Te defendiste? ¿Tú qué hiciste? Porque si no te apartas, si no pegas, si no arañas, si no empujas, si te quedas quieta, no es una violación. ¿Qué llevabas puesto? ¿Habías bebido? ¿Habías consumido drogas? Porque si te pintaste, si llevaste una falda corta, un tanga, si bebiste o dejaste tu copa sola, entonces quizá fuiste tú la que se puso en riesgo. Ibas sola, los conocías, hablaste con ellos, les sonreíste, porque si volviste sola a casa, si accediste a irte con ellos, si te fuiste sin tus amigas, si entraste en ese portal con ellos cinco o subiste a esa casa, igual te estabas divirtiendo haciéndolo, igual fue un jolgorio, igual te lo has buscado, igual te gustó. Dijiste que no, porque si no dijiste que no, igual querías y no te arrepentiste. Y no, las mujeres no tenemos derecho a arrepentirnos, a cambiar de idea. Existen innumerables razones para decirle a una mujer que en realidad no ha sido violada. Si es una mujer migrante porque se lo inventa, busca papeles, busca dinero. Si es guapa, porque lo buscaba. Si era fea, simplemente mintió. Si has sido violada, no debes tener fuerzas ni para contarlo. Y si lo cuentas y te acuerdas de todo, quizá es porque te gustó. Si has sido violada, no volverás a sonreír, ni a salir de fiesta, ni a hacer vida normal. Porque si lo haces, será que no estás tan mal. Y si no estás tan mal, será que no fue para tanto o que simplemente no pasó. Porque se sigue hablando de paguita y no de reparación. Porque te puede violar un completo desconocido, pero también tu amigo o tu hermano. De hecho, es más frecuente que lo haga un conocido y en entornos considerados seguros por las mujeres. Porque puede hacerlo con 60 años o con 19, con 6 euros en la cartera o con medio millón en el banco. Porque si tu jefe te pide un escote para una reunión y no estás cómoda con ello, eres una exagerada. No es para tanto. Has de convivir con ello. A ver si ya no se le va a poder ni decir guapa a una mujer. Como si fuese tan difícil entender la diferencia entre el acoso y un piropo o una frase agradable. Porque si pasó estando en un puticlub, era una puta y se lo buscó. Porque si pasó en un callejón e iba sola, tendría que haber ido por otro lado. Porque si era una niña y se atreve a contarlo, claramente se lo inventó o, aún peor, su madre la manipula para que cuente una mentira y haga daño al marido. Señorías, ¿por qué siempre se cuestiona a la víctima? ¿Por qué no cuestionamos al agresor? ¿Y por qué incluso cuando reconocemos a las víctimas no hemos hecho nada aún como Estado para protegerlas? Señorías, pues la respuesta es porque el terror sexual es una realidad estructural a partir de la cual se organiza nuestra forma de vida. Porque el machismo está a la base del reparto de roles legítimos de mujeres y hombres en la sociedad. Nos dice lo que es ser una buena mujer y lo que es ser una mala mujer. Porque aunque suene muy fuerte decirlo, el machismo necesita y por eso normaliza y legítima la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. Y señorías, es momento de verbalizarlo y el lugar es esta cámara porque es aquí donde residen las condiciones de posibilidad para que en España convivamos con nuestra libertad sexual garantizada y no con una violencia sexual que se ejerce de manera impune. Porque aquí, señorías, es donde reside la potestad para garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, pero particularmente ahora toca garantizar los derechos de las ciudadanas. El cambio empezó hace tiempo en las calles con el movimiento feminista y aquí es donde debe hacerse ley y extenderse a toda la ciudadanía como un derecho garantizado. Esta cámara es el lugar para hacer cuantas normas sean necesarias para que nuestras libertades y nuestra dignidad sean ley. Lo que les puede parecer natural, lo que hasta ahora ha sido muchas veces lo normal, no lo es. Las violencias machistas son la muestra más evidente de la desigualdad que sufrimos, mujeres y hombres. Son la condición de posibilidad del machismo y por eso, señorías, España necesita esta ley. España necesita la ley de garantía integral de la libertad sexual. Es tiempo de reconocer que somos las mujeres, las niñas y los niños quienes sufrimos las violencias sexuales y que hasta ahora han sido muy pocas quienes han querido hablar de ello, ponerle nombre y sobre todo ponerle freno. Pero ese silencio normalizado se ha roto ya en las calles y ahora empieza a romperse también en las instituciones y con esta ley damos un paso más decidido para que también las mujeres seamos ciudadanas de pleno derecho. Y es que, señorías, la libertad sexual constituye un eje central del derecho de ciudadanía. Supone la posibilidad de ejercer la soberanía sobre el primer territorio de ejercicio, el propio cuerpo. Nada más personal y nada más político que el cuerpo. La libertad sexual es también una condición elemental que abre la puerta a otros derechos, además del derecho fundamental a una vida sin violencia. La libertad de movimiento, el derecho a elegir dónde trabajar, incluso dónde vivir y también, por supuesto, abre la puerta a los derechos sexuales y reproductivos. Somos conscientes, por tanto, de la trascendencia de esta norma porque sabemos que no basta con enunciar la libertad sexual para que existan las vidas de todas las mujeres. Esta ley es, por tanto, un cambio cultural de los derechos de las víctimas y del fin de la impunidad. Porque para transformar las violencias habituales en espacios cotidianos de libertad son necesarios los tres cambios fundamentales que supone esta ley. El primero, un cambio cultural, un cambio en las reglas del juego de nuestra sociedad, el cambio de la cultura de la violación por la cultura de la libertad, del consentimiento y de la autonomía sexual. En segundo lugar, un cambio en la mirada institucional que simboliza el no estás sola y el yo sí te creo de un Estado que se compromete con las víctimas y les garantiza una respuesta adecuada en su búsqueda de asistencia, de protección, de justicia y de reparación. Y tercero, el fin de la impunidad de las violencias sexuales, especialmente en determinados ámbitos, como el de la industria de la explotación sexual. Estos tres cambios son de un enorme calado y, además de una respuesta a las legítimas y urgentes demandas del movimiento feminista, suponen el cumplimiento de nuestras obligaciones como país y como gobierno en el marco de la normativa europea e internacional de los derechos humanos. El Convenio de Estambul nos obliga a este cambio de paradigma que supone situar el consentimiento en el centro de las relaciones. Este tratado marco europeo frente a todas las formas de violencia contra las mujeres nos dice que los poderes públicos debemos garantizar la libertad sexual de las mujeres y que ello no equivale a exigirles probar que fueron sometidas, que se resistieron o que hubo violencia en una relación sexual, sino que nos obliga a aprobar leyes para colocar el consentimiento de las mujeres en el centro como paso central e imprescindible para garantizar su libertad y el derecho a una vida libre de violencias. Con esta ley nuestro país se une a una lista que afortunadamente crece cada año de los países que también cumplen con el Convenio de Estambul y que modifican su legislación para definir como delito contra la libertad sexual todo acto sexual sin consentimiento. Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, Reino Unido o Suecia son países que ya han legislado en este mismo sentido. El grupo de expertas del Convenio de Estambul, el grebio, en su primer informe sobre España, nos pide de hecho que seamos las siguientes en la lista. En dicho informe, el grebio celebra que a través de este proyecto de ley enviemos un mensaje social, según dice textualmente, de que la violación es violación y que cualquier acto sexual realizado con otra persona sin su consentimiento sea considerado violencia sexual, conforme al artículo 36 del Convenio de Estambul. Pero esta ley, como digo, no solo supone un cambio de paradigma en lo cultural, sino que también representa un avance histórico en el plano material, ya que viene a llenar vacíos importantísimos en el camino de las víctimas y a poner en marcha instrumentos normativos para combatir la impunidad de estas violencias. Esta norma da cumplimiento a la totalidad de las medidas establecidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el ámbito de las violencias sexuales e incluso mejora el marco del propio pacto gracias a la integralidad de la norma. De forma concreta, la ley da cumplimiento a las medidas 182, 183, 188, 8, 184, 3, 5, 186, 29, 135, 185 y 107 del dictamen del Congreso y a las medidas 171, 173, 178, 69, 89, 4, 7, 14 y 15 del dictamen del Senado y consagra por primera vez en España un catálogo de derechos de las víctimas de violencias sexuales. La ley reconoce el derecho de las víctimas a la atención sanitaria especializada, a la autonomía económica y habitacional, con un sistema de ayudas y derechos laborales, por supuesto, también a la asistencia jurídica gratuita. Otro derecho fundamental que consagra esta ley y que resulta clave en los procesos de salida de las víctimas es el derecho a la asistencia integral especializada, que se desarrolla a través de dos servicios pioneros en este país. En primer lugar, los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencias sexuales, servicios permanentes interdisciplinares, el primer eslabón de la cadena de apoyo y atención especializada. Digo pioneros porque el Consejo de Europa recomienda un centro para cada 200.000 mujeres y actualmente hay dos en todo el Estado. Este número va a incrementarse con una por provincia, gracias al proyecto del Ministerio de Igualdad de Inversión de los Fondos Europeos. Respecto a las niñas y los niños, la ley implementa en España el modelo escandinavo y anglosajón de las casas de infancia. Este modelo pretende combatir la revictimización que rodea a muchos de los casos de violencias sexuales contra niñas y niños a través de la participación del conjunto de profesionales que intervienen en la ruta de atención y de obtención de justicia en un mismo lugar, en un lugar específico, adaptado y adecuado a las necesidades de las niñas y de los niños. Esto supone dar respuesta a las recomendaciones internacionales relacionadas con la especialización, la especial protección y la no revictimización de los niños y las niñas víctimas de violencias sexuales. Y quiero agradecerle a la ministra Belarra y a su ministerio el trabajo para construir esta propuesta de forma conjunta. La ley se centra también en paliar otro de los déficits con los que se encuentra una víctima en su itinerario, que es la falta de especialización judicial. Y lo hace no solo estableciendo la especialización del órgano judicial y de sus titulares, sino la formación en violencias sexuales de toda la cadena de operadores jurídicos fundamentales para garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, fiscalía, abogacía y, por supuesto, médicos forenses y unidades de valoración forense. Y un derecho fundamental en este nuevo catálogo que responde también al cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales. La ley desarrolla ampliamente el derecho de las víctimas de violencias sexuales a la reparación. Las medidas de la ley suponen una mejora en el acceso efectivo de las víctimas a una indemnización proporcional al daño causado, a la violencia, a la completa recuperación, lo que incluye a las víctimas con graves secuelas, al derecho a la no repetición de la violencia a través de programas de protección a las víctimas y de rehabilitación de los agresores, y al reconocimiento social con medidas para restablecer la dignidad de las víctimas y para generar un relato social que deslegitima a las violencias y también a los agresores. Por último, quiero referirme a otra importante medida dirigida especialmente a acabar con la impunidad de una industria que mueve 5 millones de euros en negro al día y cuya actividad lucrativa es la explotación sexual de mujeres y niñas. Esta ley viene también para cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas dirigidas a nuestro país en la lucha contra la explotación sexual. En concreto, el Comité CEDAO, en su último informe de 2015, nos instaba a adoptar una definición amplia de proxenetismo para hacer posible el enjuiciamiento adecuado de los que explotan la prostitución. Por ello, esta ley reforma el delito de proxenetismo no coercitivo, en la actualidad prácticamente inaplicado en palabras de la Fiscalía General del Estado, y recupera la figura de la tercería locativa para poder perseguir de forma eficaz a quienes utilizan sus locales o pisos para lucrarse con el ejercicio de la explotación sexual de las mujeres. En la modificación de estos artículos ponemos el foco en las empresas que tienen la explotación sexual como negocio habitual y a las cuales se aplicarán también medidas como la clausura del local, la multa y la disolución de la persona jurídica, creando, además, con el dinero confiscado a los proxenetas, un fondo para ayudar a las mujeres víctimas. Les decía que esta ley es la ley del cambio cultural, del cambio en las normas más básicas de funcionamiento de nuestra sociedad, de los derechos de las víctimas y del fin de la impunidad. Para las mujeres víctimas de trata y de explotación sexual que sufren enormes vulneraciones de los derechos humanos sin que el Estado llegue a ellas con eficacia, resulta imprescindible que nuestra acción institucional permita, a la vez, garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en contextos de prostitución y acabar con la impunidad de la industria proxeneta. Ninguno de esos objetivos puede alcanzarse sin prestar atención decidida al otro. La lucha contra la impunidad de los proxenetas no puede implicar la pérdida de derechos o la mayor vulnerabilidad de las mujeres y la garantía de derechos de las mujeres va de la mano del fin de la impunidad de la industria proxeneta. El Estado debe garantizar y ofrecer a las mujeres víctimas de trata y de explotación sexual vías de emancipación reales, dignas y adecuadas a su realidad. Para ello, la ley garantiza para estas mujeres el mismo itinerario de atención integral y reparación que para las víctimas de cualquier otra violencia sexual y, además, crea un fondo para financiar medidas de inserción laboral y de fomento de la autonomía económica en coordinación con comunidades autónomas y entidades locales. Y, además, junto con el Ministerio de Trabajo y Economía y Social, estamos poniendo en marcha un plan de inserción social y laboral para mujeres víctimas de explotación sexual y en contextos de prostitución. Pero, señorías, creo que esta ley puede ser aún más ambiciosa en la protección de los derechos de las mujeres víctimas de trata y de explotación sexual. Y, por ello, señorías, quiero también plantearles la posibilidad de que trabajemos coordinadas en el trámite parlamentario de esta norma. Acabar con la explotación sexual y la trata no puede ser una tarea a largo plazo y, para que sea una tarea del presente, no podemos eludir una realidad evidente. Más del 70% de las mujeres víctimas de estas violencias están en situación administrativa irregular, según señalan las entidades que trabajan a pie de terreno como médicos del mundo. Modificar la ley de extranjería es un paso ineludible para que estas mujeres puedan acceder a las condiciones materiales que les garanticen una oportunidad, para que puedan acceder a un permiso temporal de residencia, a tener una vivienda, a abrir una cuenta corriente, un trabajo o un itinerario formativo. Modificar la ley de extranjería es imprescindible para que las propuestas que estamos poniendo en marcha puedan llegar con eficacia y puedan llegar a todas las mujeres. Puedo comprender que haya quienes digan que esta ley llega tarde, que las mujeres, niñas y niños de este país han esperado demasiado tiempo. Lo que no nos podemos permitir precisamente por ello es decirles que tienen que seguir esperando. Y por eso quiero pedirles a cada uno y a cada una de los diputados y diputadas que se sientan en esta Cámara que debatan, que dejen por un momento de lado la necesidad de confrontar y que hablemos de los derechos y de las necesidades de las mujeres de este país. Un país que fue capaz de llegar a un acuerdo histórico en esta materia. No es menor que uno de los pocos pactos de Estado que esta Cámara ha logrado sea para luchar contra la violencia de género. Ese pacto de Estado contra la violencia de género habla de un consenso ampliamente mayoritario entre la gente de nuestro país. Y esta ley que hoy debatemos es fruto de aquel consenso, señorías. Hagamos política, debatamos la norma, pero hagámoslo dentro del campo de juego de la democracia. Señorías del Partido Popular, les pido que vuelvan al campo de juego de la democracia, que vuelvan al campo de juego del pacto de Estado contra la violencia de género. Me comprometo hoy como ministra a trabajar con ustedes en lo que sea necesario, señorías, en lo que sea necesario para que ustedes vuelvan al terreno de juego del pacto de Estado y que la tramitación de esta norma termine con ustedes votando a favor. Las mujeres de este país, voten a quien voten, se merecen nuestro acuerdo. Y, señorías de la ultraderecha, ni siquiera su machismo es capaz de tapar, de negar, de invisibilizar, de ridiculizar o de cuestionar la violencia que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Su rechazo a esta ley, su negacionismo, roza ya la violencia institucional y es la muestra más evidente de que España necesita esta ley. Señorías, concluyo y quiero hacerlo recordando algo fundamental. Sin la fuerza arrolladora del movimiento feminista y de las voces de las víctimas, tal y como sucedió ya en los años 70, la violencia sexual no habría vuelto a ser central en la agenda política e institucional de este país y de todo el mundo. Mientras el Estado y sus instituciones miraban hacia otro lado, las voces en primera persona de las víctimas y supervivientes nos interpelaban cada día, señalando con su relato una violenta realidad a la que éramos incapaces de enfrentarnos. Pero, una vez más, la conciencia feminista y las resistencias de las mujeres encarnadas en el poder de sus movimientos y de su organización colectiva ha vuelto a remover la conciencia de los gobiernos, de los Estados y del conjunto de la sociedad. Gracias a todas ellas, hoy estamos aquí. La genealogía feminista nos recuerda que ante cualquier avance de nuestros derechos, la contraofensiva ha sido y será virulenta. La ultraderecha y los fundamentalismos quieren debilitar no solo las demandas del feminismo y revertir los derechos conquistados, sino que además aspiran sin reparo a liquidar las normas y las políticas públicas que protegen y que garantizan nuestros derechos humanos. Pero, a pesar de su intento de entrometerse en nuestros cuerpos y en nuestras vidas, a pesar de querer controlar nuestros derechos sexuales y reproductivos, es decir, nuestra libertad sexual, el feminismo y las mujeres siempre hemos desafiado a aquellos dispositivos de control que parecían inquebrantables y les hemos arrebatado las victorias luchando juntas, poniendo nuestros cuerpos para conquistar cada derecho. El movimiento Me Too, el grito del Yo si te creo en las calles de nuestro país o el desafío performativo de las tesis, ha revuelto las geografías y los cimientos del patriarcado, impulsando la transformación política y social en todo el mundo, encarnada en esta gran marea feminista internacional que nos ha arrastrado al lugar al que nos encontramos hoy. La nueva generación de derechos feministas que España está consolidando es el impulso institucional de este enorme movimiento feminista y democrático. Nunca ha sido fácil para las mujeres interpelar al patriarcado y somos conscientes de que con esta ley no basta para acabar con él, pero el pensamiento y el movimiento feminista, creadores de realidad, han trenzado el camino para que por fin, tras años de silencio y abandono, las mujeres de este país, las víctimas y supervivientes de violencias sexuales vean garantizados y protegidos sus derechos. El hartazgo de las víctimas se ha transformado en un grito mundial que comparte una agenda política imparable para la consolidación de las democracias y que lleva decenios diciéndonos que la violencia sexual es una cuestión política de primer orden. Tal como dijo la escritora y educadora feminista Kate Miller, lo personal es político y es que la violencia sexual es, como ella misma diría, política sexual y España necesita ya otra política sexual, otra cultura sexual que por fin nos dé la agencia a las mujeres que nos corresponde como ciudadanas de pleno derecho de este país. Quiero aprovechar mis últimas palabras en este momento decisivo para la historia de las mujeres en España, también para agradecer a las asociaciones feministas de este país por su tenacidad, por su constancia y por su valentía, por haber sido las primeras que ante el silencio institucional y en un momento tan complicado para la democracia de este país como fue la transición, avanzaron decididas para acompañar a las víctimas y supervivientes de violencia sexual. Nuestra memoria feminista nos recuerda hoy más que nunca que fue en 1986 cuando se fundó en este país la primera asociación de asistencia a víctimas de violación, a la que le siguieron muchas otras, las únicas que no dejaron atrás a las víctimas, las referentes incuestionables de esta conquista. Treinta y tres años después, este Gobierno y el Ministerio de Igualdad toma el testigo, pidiendo disculpas a todas las mujeres y en especial a las víctimas por la inexcusable dilación de haber llegado tan tarde a sus demandas, pero convencidas de que nunca más sus experiencias van a ser historias encubiertas o silenciadas. La ley del solo sí es sí caminará firmemente, amparada por la alianza entre los derechos humanos y la marea feminista internacional como punta de lanza de una nueva generación de derechos feministas que cambiará el futuro de las mujeres de nuestro país. Solo juntas hemos llegado hasta aquí y solo juntas seguiremos tejiendo la potente red que hará irreversibles los derechos conquistados para todas las mujeres. Este Gobierno, este Estado, os cree y esta ley es solo el comienzo. El futuro es feminista, solo sí es sí. Muchas gracias. 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 Gracias.